¿Sabes qué pasa? Que cada vez que pido un alto americano caliente, siento que me van a dar un hombre y no un café, ya sabes. Es el conflicto de mi vida. Ya, ya casi, ¿qué? Dos, tres, dos años. En esos dos años, la verdad, mucho ha cambiado. Siento que soy más de mi edad. Con dudas y soluciones, defectos y virtudes. Amor y desamor. Soy como gaviota. No, eso yo lo escribí. Me regalaban flores, la verdad, nunca fui fan. Como, ¿por qué me vas a regalar algo? Mejor dame algo que me vaya a servir, no algo que vaya a morirse a los dos días, ya sabes. ¿Qué pienso de las mujeres que se dejan engañar? Pues mira, o no lo saben, o de plano actúan mejor que Thalía. Mi amor, si aquí todas estamos hechas del mismo barro, pero no del mismo molde. Pues fíjate que la verdad sí hemos tenido nuestros encuentros, la verdad, nada del otro mundo. Es triste, es triste definitivamente cuando llega un huracán. Y yo como, ¿por qué le voy a tener miedo? No, mi hijita, me han llovido demasiadas balas encima. Como para tenerle miedo a la lluvia, mami. A estas alturas, así viene esto. De repente está así, luego se agacha. Se baja, quiere decir que no le interesaste. Pues fíjate que la verdad no me he topado con uno que no le funcione. Ahorita ya ni me preguntes qué estoy tomando. ¿Cómo para qué? ¿Para qué? ¿Qué gana él con saber? ¿Qué gano yo con decirle? ¿Sí me entiendes? ¿Sale cabrón? Mira nena, yo la verdad siempre lo he dicho. Ser puta tiene su encanto. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que viene mi ex y me dice, nunca vas a encontrar a alguien como yo. ¡Jueputa! Si ese es el chiste, que ya no me tope con otro pelaná. Es que no la encuentro, pero es la que dice, hay que ser niña para ser mujer. Déjame te muestro. Estas son las que yo tomo para verme joven. Ahí está tu problema. Nunca hacia abajo, siempre hacia los lados. Si no se te arruga la piel, hacia abajo se arruga. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Yo qué le voy a decir? ¿Qué le diría? Pues ojalá que lo que estés buscando valga más de lo que estás perdiendo. Yo creo que la verdad todas amanecemos bonitas, pero hoy yo exageré, te lo juro. ¡Mierda! Ella conmigo siempre fue una mierda. La manda a la mierda. Es gente que obviamente extraño porque fueron muy importantes para mí. Coño, tampoco la encuentro. Es la que va, la, 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 la. Yo soy la suprema. Yo siempre soy la torta suprema que te dan en todos lados. Ay, cariño, a estas alturas la que se queda sola es porque quiere estar sola. Hay demasiado helado en el congelador. Hay mucho de dónde escoger. Si me veo, si me pongo así. Yo considero que es un caso triste. Está toda choncha, gris, sin chiste. No puede hacer ni una quesadilla. Prender el horno le da miedo a la cabrona. Yo no sé cómo le va a hacer cuando está que abrir las piernas y parir. Mi vida es que está todo emocionada porque como está estrenando iPhone. Que en realidad, qué bueno, bien por ella. Lástima de la mierda de marido que tiene. Claro que las aconsejo. Nunca me atreví, una vez. No creo que haya una mujer maltratada. Creo que hay mujeres pendejas. Creo que hay mujeres que les gusta aguantar eso. Creo que hay mujeres que les encanta revolcarse en la mierda. Yo le corto los huevos, así de fácil. Mi maquillaje. Pues mira, yo la verdad, la respeto. Para mí siempre ha sido un inspirador. Digo, no mames, ese es el premio mayor, ya sabes. Pues mira, para empezar, el cabrón decía que no podía vivir sin mí. Y el cabrón sigue vivo. Pendejo. Pudo. Y p***il. Sin vergüenza. Pero lo quiero. Así como que tú digas que todavía le sé al Snapchat. No, pero que me sigan. Ay, pero claro. Toda mujer tiene una perra dentro. La mía Rottweiler. Y te p*** la madre. Soy la suprema. Ay, pero es que no me chingues tan fea y con el Instagram en privado. Por favor. Ni el perfume más caro te quite el olor a zorra. O por qué no mejor le quito la piel y me hago un abrigo de zorra. Pues mira, yo nada más te voy a decir esto. Dama no es aquella que quiere tener muchos hombres a sus pies. Dama es aquella que necesita a uno a su altura. De nada.